Para mí también, siempre es fuera del juego. Igual podríamos perder este partido, pero es para mí fuera del juego siempre así. Estaba ahí, adelante de mí, ¿sabes? Yo estaba ahí, un poco derecha, y me lo estoy tirando a mi izquierda. Para mí es siempre así, fuera del juego. ¿Qué te parece España, Giorgio? ¿Qué te parece España? España es, como he dicho antes, un equipazo. Ellos pueden ganar esta competición tranquilamente.